Al insistir en que son consumidores y no traficantes, los familiares de estos procesados por microtráfico de estupefacientes confían en que si hay apelación de las sentencias condenatorias, el Tribunal Superior de San Gil cambie la reclusión por el compromiso de los sentenciados a rehabilitarse. Claro, necesitamos que nuestro abogado, el que les asignó aquí el Palacio de Justicia, que se vaya a una apelación pero que sea verdadera, que les den un beneficio porque a ellos hasta la presente los tratan es como si fueran un poco de marranos, los empujan, los tratan como si fueran los peores capos. De acuerdo con la sentencia del juzgado segundo penal del circuito de San Gil, que condenó a seis de los procesados a prisión entre 37 y 41 meses, cometieron un concurso homogéneo de conducta de venta de estupefacientes, es decir, en reiteradas ocasiones. Aunque son unos chinos jóvenes que no tienen antecedentes penales y que deberían de estar en un centro de rehabilitación, que lo deberían era de ayudar. Me parece que el gobierno en vez de estar invirtiendo plata en más cárceles y en cosas que no es debido, debería invertir en un centro de rehabilitación para estos jóvenes que se rehabiliten. Pero sinceramente me parece que estos pelados han sido juzgados terriblemente. En marzo próximo habrá una nueva audiencia contra otros dos de los capturados en la operación Carizo II.